Amiga déjame contarte, voy a hablarte de mi dolor Todo lo que he tenido, que luchar en esta situación En esta situación, hazte pretendido y actuando como alguien que no soy Que no soy, yo sé que no es tu culpa, todo es mi aporte Al que se involucre mi corazón Eres tú, la que me encanta, en mi vida mandas Yo hago lo que sea, eres tú Mi dulce amada, detrás son mis palabras Dime que vas a hacer Dime que vas a hacer El gracioso me río, me acuerdo en aquel momento Que me tropecé contigo frente al apartamento Te veías bien, lucías bien Me acuerdo ese amanecer Como si fuera hoy Mirándolos los dos Chequeándolos Desbuleándolos Pero el miedo los atacó Te fuiste Te fuiste, pasó ese momento Me diste del presentimiento Te fuiste, pasó ese momento Y ahora no te encuentro Te fuiste, pasó ese momento Me diste del presentimiento Te fuiste, pasó ese momento Y eso no lo entiendo Tú, la que me encanta En mi vida mandas Yo hago lo que sea, eres tú Mi dulce amada, detrás son mis palabras Dime que vas a hacer Ya va justo el tiempo que no te veo y eso me mata Me afecta el corazón y mi sentimiento ataca Tú me conozco, llego, dime que te pasa Eso pasa cuando uno siente amor Ya va justo el tiempo que no te veo y eso me mata Me afecta el corazón y mi sentimiento ataca Tú me conozco, llego, dime que te pasa Eso pasa cuando uno siente amor Siente amor Siente amor Amiga déjame contarte Voy a hablarte Voy a hablarte de mi dolor De mi dolor De mi dolor Todo lo que he tenido Que luchar en esta situación En esta situación En esta situación Tu culpa Todo es mi aporte Todo es mi aporte Que se involucre mi corazón Siente amor Oh 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 Yo yo, yo 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 Si yo baby el heno Si yo baby Oh 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 believe in the Adela de la nena y pensar que todo esto pasó yo acabando de terminar con una shorty llegando al building otra más saludito a los cocorocos baby records real promo